En el 2007, Speedy había lanzado Duo, el servicio que permitía tener un paquete de internet con llamadas locales ilimitadas a un precio fijo por mes. En poco tiempo se convirtió en un clásico de la categoría, pero frente al avance de la competencia necesitábamos una nueva propuesta de valor, un diferencial que sólo tuviéramos nosotros. Así nació Speedy Duo Plus, internet con llamadas locales ilimitadas a teléfonos fijos y la novedad de sumar también llamadas ilimitadas a celulares. La expectativa de la gente era muy alta, y la del negocio también. Para alcanzar los resultados planificados necesitábamos destacar la novedad del pack que todos estaban esperando, pero de una manera que nadie se esperara. Así, en una categoría donde todos buscan ser jóvenes y tecnológicos, creamos un personaje cero tecnológico, una abuela. La abuela de Speedy. La campaña consistió en una primera tanda de 5 comerciales de TV que se encargaron de presentar el nuevo producto. Los beneficios del producto que ofrecía Speedy Duo Plus respondían directamente a las necesidades de la abuela, que como no entendía nada sobre internet, tenía que consultar todo por teléfono a sus nietos. La abuela rápidamente se convirtió en un personaje querido por todos. Muchos expresaban que la querían tener como abuela. Por eso empezamos a interactuar con la gente en redes sociales, para generar un vínculo aún más fuerte, casi como el de una abuela con sus nietos. Le creamos sus propias cuentas que enseguida fueron replicadas. Subimos tutoriales donde a su manera la abuela aconseja cómo usar Twitter, Facebook y YouTube. Y hasta les tejía un banner. La abuela de Speedy se convirtió en una celebridad. Es una de las mujeres que está en boca prácticamente de todos a partir de una publicidad muy especial. La abuela que todo el mundo está hablando, todo el mundo comenta la publicidad. Estoy con la mujer del momento. Es prácticamente la mujer de la que habla todo el país. Hasta fue elegida uno de los personajes del año. Promediando la campaña, los resultados previstos no solo se habían alcanzado, sino también superados. Incluso logramos algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Que en un centro comercial, en el libro de quejas, en vez de quejarse, la gente nos felicite. La abuela de Speedy se metió en el corazón de todos y Speedy Duo Plus hoy sigue entrando cada día a más y más casas. Y por qué no me llamas...